Es pasivo, activo y pasivo el tipo Estamos con Bernardo Gabriel Caballero Este joven que bueno, prácticamente saltó a la luz mediática ya a nivel internacional Incluso a raíz de esta situación que él dice, le queja muchísimo ¿Qué corno pasa ahí? El presidente de un club, amante de un jugador del mismo club ¿Qué? En pareja ¿Qué? ¿Qué pasó? Estuvieron dos años según lo que cuenta el presidente en pareja Amarse el uno al otro ¿Cómo inicia esta situación? El presidente del club Rubio Ño de Luque habla de una relación de pareja que ustedes tuvieron Aparentemente por un despecho, él termina rompiendo tu pase ¿Lo mismo? Mira lo que estoy haciendo de tu contrapase Olvídate, olvídate de jugar al fútbol ¿Qué va a hacer? Se perdió 5 mil metros de p*** ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente? ¿Qué le contesta? No era una relación, como decir, una pareja Una amistad Él me va a obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Porque ya... ¿Qué? Muchas cosas ya pasé y... No se puede hacer más lento Ya no quiero volver a... Pensar en eso Escuchen, escuchen Yo creo que usted está muy enojado con Caballero Fundamentalmente porque se fue con otro hombre No, 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 tanto así no Tanto así no A mí me... Un poco porque fue mi pareja Me apenó ¿Cuál es la situación de tus otros compañeros ahí dentro del club? Ellos también eran extorsionados por esta persona No digas una sola palabra Bueno, vos querés jugar titular o no Tenés que joderte conmigo, esa onda Lo repito porque vale la pena Vos querés jugar titular o no Tenés que joderte conmigo Es un viejo verde o un negro piola Lo quise mucho, lo tuve muy bien, lo cuidé muy bien Lo quise mucho, lo tuve muy bien, lo cuidé muy bien ¡Qué marido! Bernardo, ¿en qué momento te sacaron esta foto? Está la prostata ahí Fue cuando le conocí Él me habría pedido una foto así con él Prometiéndome de que Él iba a ser mi representante Que iba a comprar mis pases Y que me iba a ver un club donde pueda La mesa llena de aceite Y así Y cuando llegó abrió Y le estaban rompiendo el ¡Barrida! 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 ¡Barrida!